yo soy place adicto y en este vídeo vamos a hablar sobre lo que se viene para la línea masterverse en los próximos meses por parte de mater pero antes de comenzar el vídeo lávate las manos y regresas y ya con la mano limpia el momento ideal para que le des me gusta el vídeo te suscribas a este canal si deseas ver más contenido como éste y es que hoy mate anunció un montón de figuras que se vienen para sus líneas en especial yo me voy a concentrar en la que coleccionó de masterverse es decir revolution princess power new eternia y he decidido incluir la que agregaron para la película del 87 tienen muchos lanzamientos para su vida de origins para su línea filmation cartoon y obviamente yo lo juro mucho eso porque no estoy con esa línea sin embargo estoy mostrando algunas de las cosas que van a salir sobre todo estos packs que vienen digamos que con algunas colaboraciones para las tortugas ninja y otras series están muy interesantes lo malo es que la mayoría van a ser exclusivas de walmart o target entonces si están interesados en este tipo de figuras como este casey jones allí estilo master of the universe humana manathans o manathana que casey manathans o como se que vaya a llamar tienen que averiguar mañana dónde va a estar disponible porque van a ser exclusivas de esas tiendas de walmart y target básicamente unas a unas y otras en así que hay que estar pendiente de eso si están interesados en estas figuras basadas en maestros del universo que homenajean algún otro tipo de serie animada o de películas porque también hay un par de stringer things muy curiosas entonces eso es lo malo van a ver exclusivas de tiendas norteamericanas sin embargo lo bueno es que lo que mostraron hoy no habrá nada de matter creation que es donde generalmente hay mayor cantidad de restricciones y problemas entonces una cosa por la otra igual sé que walmart y target no son tan fáciles de preordinar sobre todo en línea pero siempre hay más chance de conseguir ese tipo de figuras que la de matter creation que son exclusivas que son de muy corto tiraje honestamente esta línea de muy pocas que me interesan pero esto está increíble este vivo el rockster y como tubal creo que es una genialidad de conceptos de figura y quizás valdría la pena conseguirla pero lamentablemente yo no hago esta línea y no voy a dar un ojo de la cara por lo que debe costar conseguir eso las figuras se ven muy bien todas obviamente tienen cariño y sobre todo para mí nostalgia esas que van hacia la serie animada filmation me gustan aunque estas de trigger things se ven muy bien sin embargo de conseguir alguna de tipo vintage origins o como quieran llamarlo serían algunas de estas filmation que es una nueva línea de material que está lanzando para más los universos esta línea retro como debió haber salido en su época está ahí dice muy bien el web store también obviamente no los voy a conseguir como ya he comentado no es lo que estoy coleccionando no es lo que estoy buscado sin embargo en algunas que se ve muy bien este club también tengo el super 7 y este se ve bastante bien para esta línea de filmación también este spy core pero aquí viene la sorpresa van a sacar el colector que es básicamente esta nave que quedó siempre pilotaba en la serie animada está increíble además de todo esto luce bastante retro se ve muy bien y tiene tres asientos para tres figuras y las tres figuras que mostrarán con la nave son las que yo conseguiría para esta línea porque lucen exactamente como una serie animada y ya que esta nave no está para el tamaño de lo que sería la super 7 que tengo yo pues quizás conseguiría esto y también este ser de el creature y del principio sería lo otro que me gustaría conseguir siempre cuando no sean exclusivas de alguna tienda que creo que no creo que esto va a estar disponible en todos los sitios online como big bar toy store como en el otro mener como amazon pero si es posible que tenga un buen precio las voy a intentar conseguir porque la verdad es que se ven muy bien a pesar de que no es lo que hago es mucho vamos ahora con la línea de más sobre comenzamos por precios los power o mejor conocida como shira y solamente para esta línea anunciaron una figura pero se ve muy bien es el dicho y la verdad que tiene muy bonito detalles va a estar muy inspirado lo que vimos ahora ser animada así que seguramente lo voy a querer conseguirse bastante bien en cuanto a color a diseño y por supuesto textura en un cuerpo que tiene partes utilizadas pero creo que están muy bien acopladas y que se va muy bien con esas manos esos rostros muy bueno ese rostro muy hecho a la medida para estas figuras pero que salga con muy bonita de pintura porque la verdad es que se ve bastante bien no va a ser mi prioridad para conseguir pero si la voy a intentar agregar a mi colección de china ahora con la serie de figuras para la película de 1987 saben que yo está en la línea que no estoy haciendo de masterverse pero igual anunciaron una que se ve muy interesante y es este bisman como apareció en esa película tan querida por muchos fans tan odiado por otros fanáticos como los que yo me incluyo a mí me gustó mucha película y creo que no tengo mucho interés revisarla en la actualidad pero se ve que un esculpido nuevo con detalles de pintura interesante y que se parece mucho lo que vimos en la película ahora como vamos con más de una revolución que la serie animada de netflix que está en este momento como lo más reciente que ha salido para la saga y para éste mostraron varias mostraron el man at war que es básicamente la versión upgrade de manatán ya en la realeza de eternia y lo que más me ha gustado de esta figura el rostro bastante comiquero que nos han dado es muy similar a lo que vimos en la serie animada y no solamente el rostro que se ve bastante comiquero sino que nos dieron buenos accesorios en armas de efectos manos intercambiables muy interesante la gracia lanzamiento se ve bien también el color metálico del traje y todo también el emperador hordak ya sabemos que a salir ya vimos a me a que le te vivimos al príncipe que el dolor y faltaba esto también tenemos a mover board y la verdad que este jorge se ve bastante bien la capa tiene ese toque transparentoso como hemos visto ya muchas figuras de macho no soy yo no recientemente pero creo que se va a ser bastardo lo que vimos la serie viene con su staff viene con una tarde muy interesante en cuanto a la armadura el rostro creo que es lo que más me llamó la atención y ésta sí o sí la voy a conseguir a pensar que tengo la versión anterior de príncipe power esta versión para la digamos que hacer animada completa de revolución revelación me llama mucho atención y ésta sí la voy a estar agregando a mi colección definitivamente en algún punto quizás tampoco sea mi prioridad ya sabemos que muchas figuras al mismo tiempo y dependiendo de cuál saca en preventa mañana en qué orden van a estar lanzándose ir a conseguir una primera y otra después porque no todas las podemos también la versión de la diosa verde de tila apareció esta es una hora que más me decepcionado esperaba un poco más quizás por así si el diseño quería que me diera otro rostro o algo así pero no se ve mal vamos ahora con una eterna que esta línea de más de ver que va dedicada a reinterpretar figuras clásicas con toques de mini cómic o diseños digamos que tempranos de los personajes y creo que necesario comenzar por la nueva versión del power punch de imán que saldrá para esta línea viene con el rostro de faker que todos queríamos ver un imán pero ahora que lo veo un imán les voy a decir algo tengo mis dudas no estoy muy seguro de que esto sea lo que yo quiera pero sé lo que fue lo que muchos dijimos y mater nos escuchó lo puso un imán con el cuerpo de la versión cuaneta aniversario le puso el tema power punch y no sé no me da mucho punto las dos manos para espada vienen con bisagra vertical lo cual me parece decepcionante pero la figura se ve bastante bien efectos para los puños como se fueran de fuego el arnés clásico esta versión que muchos vivimos en nuestra infancia yo no tuve pero pude jugar con él te conocía y lo tenía o si lo tuve dar que ya no recuerdo quizás pero tiene atrás de ese compartimiento que parece una maletica con los balines atrás pero obviamente no es funcional no esto no va a explotar ni va a botar humor ni nada pero un buen callback a lo que era la figura en su momento y obviamente lo que todos recorran con la nostalgia viene con buenos accesorios o si espada escudo efectos de fuego pero con la rolin era bueno ya no son los balines pero si viene con su costa allí para agregar atrás en el morral sitio como llamaba yo su época en el backpack y la verdad que está bastante bien en cuanto al diseño de estética de la figura al menos en mi opinión sin embargo el rostro no sé si será lo que yo quería ver y bueno ya veremos cómo salga producto final como soy humano porque seguramente lo voy a conseguir vamos ahora con el merman para new eternia este sí lo voy a conseguir este me encantó y hace falta le tenemos a trap yo ya tenemos a try club y falta merman y también tenemos abismán este verón me encantó el rostro viene con buenos accesorios creo que los detalles de color están fantásticos y en manos seguramente saber muy bien puesta que ha acabado muy similar lo que hemos visto con las más recientes figuras de esta línea y aquí creo que la van a clavar también este esqueletos battle armor se ve bastante interesante me encantan los actores que han dado con la figura y además de todo esto también nos dieron este rostro con el cambio se le quita y es una de las cosas que más me ha gustado creo que se ve muy bien no nos dieron mano intercambiar o al menos no aparecen en las fotografías emocionales lo cual me preocupó bastante sin embargo pues es lo que hay este saco por otro lado me ha encantado tengo un par de dudas que ya quisiera ver porque la figura luce muy bien pero una cosa que me gustaría que fuera removible como ya ha pasado con otra figura new eternia es el cinturón no me gusta mucho el cinturón tipo samurái que va bien con la máscara que le ha agregado un concepto muy chévere pero no me gusta lo que sí me gusta que en el frente ese radar no es una calcomanía holográfica sino que tiene profundidad y tiene un vídeo transparente entonces va a ser a ver increíble además que el escudo de traslucido se ve bastante bien en metalizado que han dado la figura me recuerdan mucho al mecánico que recibe revisamos y creo que va a estar muy bien para agregar a nuestro nuestra repisa de master verse especialmente la nueva eterna porque tienes el look clásico de un personaje que recuerdo mucho mi infancia que lo tuve como figura de acción y que sabe muy poco la ser animada pero que que tuvimos la figura nunca lo vamos a olvidar lástima que estas figuras vienen sin mecanismo de acción pero luce muy bien así que ahora para el plano fuerte de la noche este esqueletro con el trono se ve fenomenal la verdad que viene allí con su centro con su staff y con su capa que se desmonta pero viene también con un par de manos y algunas cosas que me llamaron la atención el trono parece muy similar lo que vimos con la sierra animada y estos efectos que van en los lados parece que tienen luces fíjense que aquí están blancos luego no lo muestran como color rojito allí como naranja y en la mayoría de la imagen están verdes entonces me da la impresión de que esto va a tener led ser un set más o menos costoso esto va a estar disponible en tiendas como en big bar todo esto como en amazon y pues habrá que estar pendiente de cuánto va a costar porque con esta tecnología de luces a veces le va a la garra muchas compañías y quieren tirar los precios locos pero si cuesta 60 dólares o por allí lo voy a querer conseguir voy a querer frenar y incluso muy bien escrito también luce bastante bien esta fecha se ve bien el rostro me parece increíble y algo que me llamaba atención es que parecía que tuviera en la mandíbula con articulación o se le puede quitar el judío o no sea una cabeza extra sin embargo sea lo que me den se va a ver muy bien el trono es lo que más quiero ver obviamente porque me hace falta un trono porque no tengo varios créditos pero no tengo ningún trono y éste pudiera ser el primero nos veremos qué tal la verdad que luce muy bien así como está el crédito como 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 pieza como figura pues se ve bastante bien aunque si estuviera solo quizás no se lo conseguiría con el trono sí que sí voy a ir por él y esto pertenece a nueva eterna así que yo creo que no está dando todo lo que queremos ahora falta que sea disponible y que lo podamos conseguir en latinoamérica creo que es lo que mucho hemos estado pidiendo y pues es el punto que le hace falta amateur amateur arreglar ahora vamos con algo que si es exclusivo de material y es este hall trooper que no serán ya hace un par de días y creo que lo único que he visto recientemente que va a ser exclusivo de esa página sin embargo no quiere decir que sea tan difícil de conseguir a menos que tenga alguna restricción para distribución fuera de eeuu en ese caso tendrían ustedes que buscar un alguien que después tu casillero o un vendedor que traiga directamente de eeuu para que lo haga llegar a su casillero y conseguirlo procede muy bien me queda faltar el tamaño el dato no estoy seguro cuánto va a medir pero si mide 20 centímetros o por ahí cerca va a estar fenomenal porque luce muy bien en cuanto a los acabados se le quita el casco y tiene aparentemente un rostro allí viene con su staff entonces está bastante bien luce muy bien en cuanto a diseño es también para la línea no eternia y creo que me gustaría conseguir al menos dos obviamente uno siempre va a querer tener más pero como una consiguió estar bien a quien engaño hay muchas figuras que están por venir antes de irme quiero decirle que hice un top el año pasado de mi figura hasta el momento favoritas de la línea master of the universe de la serie de netflix revelations y por supuesto también hice la contraparte de mis figuras favoritas para alguien no eternia hasta el 2023 ahí no agregue la que recién revisa este año pero si quieren darse una vuelta les dejo los links en la descripción también te diré me recomiendo que las tres que más me mencionaron de este lanzamiento fue cyclone que voy a ir por ella sí o sí el merman también va a ser de mi primera figura que intenté conseguir de esta wave y por supuesto el escritor con el trono esto sí o sí tengo que intentar conseguirlo ojalá lo logremos todo lo que lo queramos muchas gracias por llegar hasta acá por favor de like al vídeo compartanlo y suscribirse un hecho caso los miembros de canadá quien aportan para la creación de contenido mes tras mes en esta lista a todos los vídeos muchas gracias por algo fónico mate el santo voy a hacer esto hoy cuando obviamente ya no tengo mucha voz pero quería compartir con ustedes mis impresiones quiero que ustedes me digan cuáles van a conseguir y cuál les gustaría que lanzara que nos mostraron acá también les comento que tengo varios vídeos recientes de más otros de universe que vayan a ver si desean de no eternia y también de revolución así que pendientes de lo que esté por venir mañana son las preventas este post lo voy a actualizar con los links en la descripción dios